Gloria a Dios Hoy renuncio al desamor Pues no soy yo la que gobierna mi vida En mi manda Jesucristo El que curó mis heridas Y me ha dado nuevas fuerzas Para evitar las caídas Hoy renuncio al desamor Pues no soy yo la que gobierna mi vida En mi manda Jesucristo El que curó mis heridas Y me ha dado nuevas fuerzas Para evitar las caídas No vuelvo atrás A creer en las mentiras Buscando por los rincones Y un callejón sin salida Yo ahora soy Como lo dice la Biblia Nueva criatura y atrás Quedó la cruel negativa No vuelvo atrás A creer en las mentiras Buscando por los rincones Y un callejón sin salida Yo ahora soy Como lo dice la Biblia Nueva criatura y atrás Quedó la cruel negativa Gloria a Dios No volvemos atrás No volveremos atrás Gloria al Señor Aleluya Alaba a Dios porque Él vive Alaba a los pueblos del Señor Gracias Espíritu Santo Para ti sea la honra y la gloria Por siempre Bendito seas Aleluya Hoy renuncio por completo A las parrandas del mundo Y sin desmedida Ya se fue de miel licor Lo aborrezco Lo aborrezco de por vida Y aquel que me traicionó Pido a Dios que le bendiga Vamos a cantar juntos Hoy renuncio por completo A las parrandas del mundo Y sin desmedida Ya se fue de miel dolor También se fue Lo aborrezco de por vida Y aquel que me traicionó Pido a Dios que me bendiga Vamos a cantar juntos No vuelvo atrás A creer en las mentiras Buscando por los rincones Y un callejón sin salida Yo ahora soy Como lo dice la Biblia Nueva criatura allá atrás Quedó la cruel negativa Otra vez No vuelvo atrás Buscando por los rincones Y un callejón sin salida Yo ahora soy Como lo dice la Biblia Nueva criatura allá atrás Quedó la cruel negativa ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!